Ok, esto es vinil textil, pero como están viendo en el tipo de vinil, este vinil está como opaco, o sea que este vinil es del que no es de detalle, la desventaja que tienes con este tipo de vinil cuando lo utilizas es que por ejemplo si estás depilando este pedacito y se levanta ya no se puede regresar a su lugar, es la desventaja este vinil textil no tiene adhesivo, así que siempre tener cuidado cuando se utilice este tipo de vinil, este no es de detalle, el vinil de detalle si tiene esa ventaja de que lo puedes quitar y poner y no tienes problemas, entonces este que se ve así medio opaco se llama vinil, bueno yo le llamo vinil floc o vinil básico, del normalito, entonces vamos a poner este, vamos a taparle una playera de algodón, 100% algodón negra y pues solamente es ponerlo, en este caso no está tan complicado, así que vamos a tapar esto rapidito, vamos aprovechando que la plancha está aumentando su temperatura a 230, 205 grados, vamos a aprovechar que ya anda en la temperatura necesaria para el vinil textil, entonces ahí está, solamente es acomodarlo, tienes cuidado que no se levante y bajamos la placa durante 25 segundos, como ven es una presión alta, tiene que ser con presión alta para que quede bien tu estampado, posteriormente, ya que terminó de llegar al número que tiene programado, la plancha semi automática, levantamos y vamos a quitar el vinil, pero no aquí en el carro, vamos a quitarlo un poquito más lejos, levantamos y esta playera ya quedó, ya solamente es levantar el, levantar el vinil, pero les digo lo voy a hacer en otro lugar, porque luego no se, luego no se puede levantar bien aquí en el calor, ahorita les muestro como queda, aquí estamos levantando el vinil, ya llevamos un pedacito, vamos a seguir levantándolo, esto es así poco a poco para que no se lastime, aunque sabemos que ya quedó, de todos modos, mejor lo hacemos así. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Vamos a seguir. Ahí está. este material es vinil textil, el vinil textil tiene la ventaja de que bueno, puedes estampar en 100% algodón y no tienes problema al momento de estampar, la desventaja es que solamente pueden ser figuras muy básicas, como de este tipo, por ejemplo, si tuviera esto naranja o esto de otro color rojo o algo así, y esto fuera un color amarillo, entonces se utiliza el vinil textil, así que bueno, así es como quedó esta playera con vinil textil, ahí se alcanza a apreciar la textura de la playera, y bueno, esta playera va a aguantar bastantes años. ¿Qué tal? Gracias. 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 Gracias.